¿Qué es la oración? Por eso se llama el arte de hablar en público, es un arte, un artista que debe combinar armoniosamente ademanes, gestos, expresión verbal, expresión corporal y algo que es fundamental, ¿saben qué es? El contacto visual. El contacto visual es tan importante en la comunicación no verbal que cuando vos le hablas al público y lo omitís, vas a decir con palabras, estoy nervioso, aunque les parezca mentira es así. Y por otra parte el problema es que la audiencia no te va a poner atención porque va a sentir que no le estás hablando a ellos. Así que recuerden, el contacto visual es fundamental. El otro tema muy importante tiene que ver con el abusar del uso de ademanes o carecer de ellos. Vos pensás que tu expresión corporal es energía. Si hablas con poca energía, el público te responde de la misma manera. En cambio, si exagerás tu energía, la audiencia podría rechazarse porque, ¿sabes por qué? Porque percibe que no sos auténtico. Los ademanes son los adjetivos de tu palabra. Deben ser rosificados pero jamás brillar por su ausencia. Las pausas y los silencios, fundamental. Las pausas y los silencios, las pausas se enuncian en lo escrito por los signos de puntuación. Pero en el discurso oral, por la relación relativa del silencio, las pausas no deben ser largas. Y el ejemplo mejor es la puntuación. Es como si estuvieras leyendo. Tiene una pausa el punto seguido, tiene una pausa el punto y aparte, la coma. Hay algunos autores que hablan de la fórmula 7 barra 7. Es decir, pronunciar 7 palabras y hacer una pausa. Otra 7 y otra pausa. Bueno, yo ahí te digo de que lo que tenés que hacer es lo que vos te sientas más cómodo. Pero lo cito porque hay algunos autores que opinan esto. Te espero en el video 13 donde vamos a seguir viendo técnicas que tienen que ver con la velocidad y la entonación. Nos vemos en el video número 13.